Palabras de Jesús en San Mateo capítulo 12 El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Fíjate en los escaparates de algunas tiendas de alimentación y verás algo interesante. Puedes aprender mucho acerca de la naturaleza humana en el espacio que se les da a las distintas clases de productos en esos escaparates. Por ejemplo, ¿por qué a las patatas chips y a las bebidas gaseosas se les da tanta importancia seguidas por el alcohol? ¿Hay algún motivo por el que se les dé tanta publicidad a los productos menos saludables? Para ser honestos, debería mencionar que el diseño de los almacenes es una ciencia muy importante en la industria de la venta al por menor. Hay personas que se dedican a investigar la mejor forma de disponer los productos en las estanterías para que lo que desean vender de forma especial esté al nivel de la vista, fácil de alcanzar. Pero el marketing no es responsable de todo. Puede ayudar al negocio señalando la ubicación, pero no explica por qué la comida chatarra ocupa tanto lugar. Eso está relacionado con la demanda. No colocarían tanta comida de ese tipo si la gente no la comprara. Viaja al extranjero, visita algún país en desarrollo y verás que el mercado del pueblo, allí las patatas chips no ocupan ni la mitad del espacio que ocupan en tu país. Nuestros almacenes están llenos de comida chatarra, porque eso es lo que queremos. Es un reflejo de nuestros apetitos y pasiones. Ahora llevemos ese principio al hogar y hagamos otro interesante experimento. Ve a tus estantes, a tu colección de CDs o películas y al botón del historial de tu navegador en internet y pregúntate cuáles son los temas que ocupan más espacio. Creo que algunos se van a llevar una sorpresa. Tendemos a alimentar nuestra mente con las cosas que nos apasionan. Si encuentras que hay una cantidad desproporcionada de material que no es exactamente el mejor alimento para el crecimiento de tu carácter, puede ser el momento de reconsiderar tus prioridades. Porque al fin y al cabo, del alimento que le des a tu mente depende lo que llegarás a hacer. Lo que coloques en los estantes de tu archivo mental será en lo que te convertirás. Por eso Jesús dijo que tus acciones son el resultado de los tesoros que colocas en tu corazón. De forma inconsciente, comienzas a actuar según lo que tienes en tu mente. Y de la misma manera que toda la comida chatarra en el almacén está teniendo un fuerte impacto en la salud pública, La basura que pones en tu mente también tiene un impacto sobre la temperatura moral de toda la sociedad. Quizás ya es hora de que hagamos un inventario personal honesto. Todos tenemos esa sensación poco divertida de que algo está fallando en este mundo. Y el mejor lugar para comenzar los cambios es justo ahí. Además, una mente llena de buenas provisiones nos dará una luz de esperanza. ¡Gracias!